Además, el señor Johnny Brito, residente de Sabana Perdida, ante nuestras cámaras, solicita el pago de sus prestaciones laborales. Bueno, yo soy cancelado en mi entero de educación. Duré seis años trabajando en el gobierno. Ingresé en el 2015 y me cancelaron el 24 de noviembre. A nosotros y un grupo, trabajamos en la escuela María Teresa Mirabal, secuela que se ve allá. Y esta es la fecha que el gobierno nos da respuesta de nuestras prestaciones laborales. Ya tenemos, vamos para seis meses y no sabemos nada. Hemos depositado todos los documentos a donde nos han enviado. ¿Qué le han pedido? El papel de cancelación del mar, lo hemos llevado todo, todos los documentos. Entonces, hemos ido a mi entero de educación a quejarnos, a protestar. Y no nos dicen nada, ni cuándo nos vamos a traer el dinero, ni sabemos de nada. Entonces, estamos, yo soy un padre de familia, tengo cinco hijos, debo seis meses de casa. Y al dueño de la casa, me dijo, cuando tú sacas por ahí, tú lo traes para afuera. Porque ya no aguanta más y él tiene su razón. El señor Brito, quien aseguró tiene seis meses desvinculado, dijo que trabajó por seis años en el área de mantenimiento en la escuela María Teresa Mirabal.